No se puede nacer de nuevo, es muy difícil olvidar Si esa vida le fue robada, habrá otra vida con que pueda soñar Volver a nacer, volver a creer, a creer Que se puede inventar otra vida, que se pueda aprender a creer Que se puede aprender a querer, volver a nacer No se puede aprender a creer No se puede aprender a creer